Hola, mi gente linda, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video que como siempre con mucho cariño preparo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la importancia de cómo formular tus decretos en la metafísica de forma correcta. Pero antes de eso, yo quiero invitar a todos ustedes que visiten todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGomez.tv, donde incluso usted va a poder agendar una consulta particular con el tarot conmigo. Bueno, vamos a hablar de la importancia de la metafísica. Yo veo mucha gente hablando sobre el tema, yo soy el poder, yo soy acá, yo soy allá. Pero la idea de la metafísica es, en primer lugar, tomar conciencia de lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué representa? Yo soy. ¿Ya? Porque no es solamente decir las frases, salir como un pájaro hablando, hablando, hablando. Y la importancia de tener conciencia, en primer lugar, de lo que representa yo soy. Porque esto, a la medida que tomamos conciencia de la importancia de esto, nosotros vamos a determinar, vamos a decretar, con mucho más poder, con mucho más fe, porque sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Y como siempre, anoto acá, para que no tenga, no me olvide de nada y no deje pasar ningún punto importante. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos, yo soy, yo estoy hablando de mi Dios, de mi Cristo interno. ¿Ya? De una presencia interna que está en mí, que en mi espíritu, que me guía. Yo no estoy hablando con la conciencia, yo estoy hablando desde el espíritu. ¿Ya? Por esto que es importante saber, para que uno no esté decretando, porque no es una frase, no es mental. Es el conocimiento espiritual de que yo tengo Dios adentro mío, que tengo el Cristo adentro mío, y que este ser interno, este espíritu interno, es quien está decretando. Y yo estoy confiando en mi Dios interno, en mi Cristo interno. No, digamos, en el Cristo o en el Dios externo. Tengo que tener la conciencia de que yo soy el Dios, de que yo soy el Cristo, y hablo desde esta conciencia de que yo tengo este poder, y voy a decretar, y obviamente voy a lograr a la medida que tengo conciencia, de que mi espíritu quien está hablando y decretando. ¿Ya? Entonces, con esto hacemos con mucho más fe, mucho más empoderados, y con mucho más seguridad de que realmente el decreto nos va a funcionar. No adelanta que tú estés hablando, yo soy rica, yo soy acá, yo soy allá, si tú no tienes conciencia, y en este minuto, tú estés en paz, en conexión con tu Cristo, con tu ser interior. ¿Ya? Otra cosa, para justamente lograr esta comunicación, nosotros tenemos que colocarnos, por lo menos por unos minutos, en la paz interior, tratar de comunicarnos a través de nuestro mental y de nuestro corazón, de nuestras emociones, con este ser interno que tenemos. ¿Ya? Y en este minuto, nosotros ahí empezamos a decretar. ¿Ya? Ahí yo digo yo soy, pero con la conciencia de que estoy hablando desde mi interno, desde mi Cristo interno, desde mi Dios interno. ¿Ya? Y ahí te va a dar la relajación y va a poder imaginar lo que tú quieres. Es importante que cuando nosotros decretemos, que nos coloquemos como si estuviéramos en un cine. ¿Ya? Yo estoy mirando la película. O sea, yo estoy mirando lo que yo ya estoy logrando y lo que yo estoy decretando con la fe de que esto va a pasar. ¿Ya? Entonces, me coloco en paz, me comunico, me relajo, me comunico con mi Cristo interno. ¿Ya? ¿Ya? Doy las gracias por la magma presencia de mi Dios soy que está en mí. ¿Ya? Y ahí obviamente tú vas a empezar a decretar. Pero cuando tú decretes, trate de no hacer varios decretos. Trate de hacer el decreto que sea más importante en este momento para ti. ¿Ya? Si está enfermo, puede decir, yo soy salud y recuperación. ¿Ya? Yo soy salud y recuperación. Cierra los ojos y mentaliza, vea, tú ya has recuperado, ya has sanado, con alegría, estando con buen estado de ánimo. ¿Ya? Y que este decreto sea el decreto constante hasta que tú logres, digamos, el objetivo deseado. En este caso, estoy dando el ejemplo de, digamos, de un problema de salud. En el económico, igual. En el amor, igual. Es importante siempre relajar, buscar la paz interior, comunicarse con tu Cristo interno y visualizar el resultado ya logrado. ¿Ya? Y ahí nosotros empezamos a decretar con la magma presencia, yo soy. ¿Ya? Que es el máximo de la protección y el poder que tenemos. ¿Ya? Es nuestro yo soy. Y los decretos, tú puedes decir, yo soy una puerta abierta para lo que tú quieres. ¿Ya? Yo soy una puerta abierta para la salud, para la recuperación. Yo soy una puerta abierta para el éxito, para un buen trabajo. Yo soy una puerta abierta para el amor. Y nada, ni nadie, me lo puede impedir. ¿Ya? Después de una noche. ¿Ya? Que tú saques unos minutos. Puede ser en cualquier lugar. Si tú estás trabajando, anda al baño. ¿Ya? Ciérrate. Y haga la mentalización para hacer el decreto. Porque no es simplemente como yo digo. Yo estoy caminando y hablando. Ah, yo soy rica. Yo soy. No. Tiene que haber una comunicación con tu Cristo interno. Y tener la fe y empoderarse a través de tu Cristo interno. ¿Ya? Siempre que termine los decretos. Es importante. ¿Y por qué? Ahí está. ¿Por qué de tres veces? Porque la mente muchas veces nos traiciona. ¿Ya? Nosotros hacemos el decreto. Pero después pasa algún problemita. O digamos empezamos a que esto no va a resultar. Pucha. Hay que vigilar tu mente. ¿Ya? Porque hacemos el decreto. Y si tú después con la mente. Empiezas a mentalizar. De manera negativa. De manera diferente. Obviamente que no vas a lograr. Estás bloqueando tu decreto. Entonces por esto la importancia de hacer tres veces al día. ¿Por qué? Porque yo hago en la mañana. Voy a hacer en la tarde. Si me viene algún pensamiento negativo. Yo refuerzo con el decreto en la tarde. En la tarde. Si me viene algún pensamiento negativo. Yo decreto. De nuevo. Empoderada. Y con fe en la noche. Entonces no permito que mi mente afecte al éxito de mis decretos. ¿Ya? Entonces hay que vigilar tu mente. Si te pilla pensando negativo. Con dudas. Vuelve a centrate. Como se me pasa. Yo digo. No, Fatima. No. Mi mente no me controla. Yo controlo mi mente. Y yo no quiero pensar así. Y yo no quiero vivir así. Y yo doy la vuelta en la página. ¿Ya? Y vuelve a decretar de manera positiva. Y estoy siempre vigilando mi mente. Se empieza a venir. Ah, que me pongo triste. Que me pongo acá. Ya. No. No quiero sentirme así. Así que usted tiene que comandar su mente. Su espíritu quien comanda. Su espíritu quien comanda. No su mente. Constante. El mismo decreto. Hasta que el resultado. Ya te lo saiga. No adelanta que yo pide en la mañana de salud. En la tarde de amor. En la noche de dinero. No. Yo tengo un objetivo. Una meta. Hasta que yo logre esto. Yo voy a pedir de manera constante. Y mi resultado. Obviamente vendrá. A la medida que yo hago de manera correcta. Pongo mi fe. Y educo mi mente para los resultados. No dejo que mi mente esté ahí variando. Empezó la preocupación o la negatividad en mi mente. Ah, no. Que está difícil. No. Esto fue un problema aparte. Que pasó. Pero yo sigo con mis decretos. Mis objetivos. Y mi mente positiva. Es lo que yo quiero. Y yo sé que voy a lograr. Ya. Entonces. Estas son las bases importantes. Para que ustedes decreten. Con firmeza. No puedes dejar que un problema que pase aparte. O que su mente tenga algún pensamiento negativo. Es importante centrarte en lo que tú quieres. Y ser constante. Las dificultades van a venir. Ellas están presentes en la vida todos los días. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestra fe. En nuestro Cristo interno. Y decretar. Yo soy con la conciencia de que estoy hablando con mi Dios interno. Con mi Cristo interno. Que es mi guía. Y que es quien me da los resultados de lo que yo quiero. Bueno. Espero que ustedes tengan entendido. Que ustedes hagan su decreto. De manera correcta. De manera positiva. Que sea siempre positivo. Para que logres. Ya. Muchas gracias por asistirme a este video. No se olviden de visitar mis redes sociales. Principalmente mi página web. FatimaGomez.tv Y ahí incluso usted va a poder agendar una hora. Para una consulta particular con el tarot conmigo. Bueno. Muchas gracias. Bendiciones. Namaste. Gracias. 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 Gracias.